Es hora del tercer desafío, una carrera en la cima de la isla Monster Trucks, pero no será fácil, con el Mega Rex Devorador de Autos detrás de ellos. ¡Ay, vaya! Este Mega Rex Devorador es grande, malo y hambriento. Solo un camión más que enviar de vuelta al Slime. ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso no lo vi venir! ¡Oye, Mega Rex! ¡Muérdeme si puedes! ¡Está distraído! ¡Es hora de llegar a lo alto de la montaña! ¡Estos Monster Trucks deben apresurarse si quieren llegar a la cima de la isla! ¡Tengo una carrera que ganar, Mega Rex! ¡Necesito que salgas de mi carrera! ¡Woohoo! ¡Vive rápido! ¡Qué asco, ¿verdad? No tanto como para sacarme del juego. Ya, cariño. No podemos dejar que un problemita arruine nuestras vac... ¡Aquí voy! ¡No tan rápido, Tiger Shark! ¡Guau! ¡Esta competencia se está calentando! ¡Muy bien! ¡Es hora de refrescarse! ¿Quién llegará a la cima primero? ¡Suban la temperatura! ¡Teman la furia! ¡Bueno, parece que Five Alarm y Tiger Shark quedaron fuera! ¡Cualquiera puede ganar! ¡Es mi hora de brillar! ¡Oh, no! ¡Oh, Mega Rex devoró a tres de nuestros competidores! ¡No lo creo! ¡Oh, sí! ¡Otra vez no! ¡Es asqueroso! ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Acepto el reto! ¡Ray 6 ha ganado la tercera ronda! ¡Ray 6 ha ganado la tercera ronda! ¿Qué está pasando? ¡Creo que Mega Rex devorador activó el volcán! ¡Parece que tenemos un último reto! ¡Ya saben lo que siempre digo! ¡Acepto el reto!